La Biblia Medita Sociedad de la Historia y la Estadística del Estado de Jalisco se da una decisión solemne para la firma del Comedio de Participación Cultural con la Presidencia Municipal del Gobierno Municipal de Europa. Es con este fin que nos sentimos orgullosos de tener la visita de las autoridades municipales y las autoridades estatales de esta Biblia Medita Sociedad, además del grupo del Capítulo Costa Azul y demás invitados. Voy a repetir y presentar a las personalidades que me acompañan en el presidio, comenzando por el licenciado Gustavo S. Martínez, Presidente Municipal de Europa. Muchas gracias. Licenciado S. Juan López, Presidente de la Biblia Medita Sociedad de Europa y Estadística del Estado de Jalisco. Licenciado S. Martínez, Presidente de la Biblia Medita Sociedad de Europa y Estadística del Estado 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 de Europa. Licenciado S. Martínez, Presidente de la Biblia Medita Sociedad de Europa y Estadística del Estado 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 de Europa. Licenciado S. Martínez, Presidente de Europa y Estadística del Estado 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 de Europa y conjuntos y el intercambio de información y asesoría en materias de educación, cultura, medio ambiente, geografía, estadística y literatura, entre otras. En la parte de los compromisos, por parte del gobierno municipal, se compromete a brindar la obra de méritas, de acuerdo a los objetivos previstos a lo largo del cuerpo de este documento. Por parte de la vida méritas, se compromete a llevar a cabo a forma constante actividades de organización, desarrollo y dirección cultural, científica y académica, que redunden en beneficio de la población, asesorando a petición del gobierno municipal las materias antes citadas. En la cuarta parte, se definen los 50 años del convenio y responsables de sus amigos públicos, quienes son, por parte del gobierno municipal, el ciudadano presidente municipal, el funcionario encargado de la Secretaría General y la funcionaria 5 municipal. Por parte de la Red de Médica Sociedad de Geografía y Estadística, firma el presidente, la secretaria federal, el coordinador del capítulo de Posta Sur y la secretaria del capítulo. A continuación, se considerará la firma del convenio, rogando a los asistentes que nos que nos damos de bien como testigos de calidad para las esenciales tantas. Gracias. 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 Luego al licenciado Gustavo Salvador Roberto Martínez, hacemos el reposo para expresarnos en esa. Muchas gracias. Primero que nada, vengan todos. Muy buenas tardes. La verdad que estamos muy emocionados por la realización de este convenio que estoy completamente seguro que te hará un gran beneficio para todo nuestro municipio. Quiero saludar a la persona de nuestro amigo licenciado Samuel López Luna, a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Sea bienvenido a este municipio de Alflán, a un gran beneficio con los brazos y las puertas abiertos. Y los chacales de mi familia. Agradecer mucho al doctor Carlos Salvador, por su presencia y gracias por fortalecer este gran proyecto de verdad. Gracias. Mi reconocimiento por su ardua labor, por el que usted es un digno ofensio, un digno representante de nuestro municipio, y sobre todo que ha sido una persona que ha llevado a todos los retornos de Alflán su conocimiento. Muchas gracias, doctor. Saludos por mucho respeto y grado a mi tía, la doctora Josefina Robles y Cisneros. Doctora, muchas gracias por tu presencia. La verdad que sabe el respeto, pero sobre todo el cariño también. Gracias por fortalecer este gran proyecto y esta gran institución. Saludos con mucho respeto a mi gran amigo, el doctor, el amor de mí, doctor. Muchas gracias. ¿Qué puedo decir de usted? Usted me conoce desde el primer cintuto de vida, ¿no? Les platico brevemente que el doctor, todo muy bien decidirme como doctor cuando mi madre estaba en la carga de Estela Valentes. Fui a Luz, ahí en Loquera de San Buenaventrán, ahí por la calle de Guadalajara, así que el fin de octubre del año 1983. Como maestro de las dos se le dije, usted me dio la primera recada de esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad que sí. Y también para que es un gusto saludar a otra persona muy especial, la maestra Fina Sánchez Faro, maestra, sea bienvenida aquí en el principio de la obra. La verdad que estamos aquí dentro de su presencia. Y, pues, por supuesto, yo voy a encontrarse con el ciudadano de Guadalajara, con la fecha Fina. Por favor, por silencio. Miren, el día de hoy nosotros, como representantes del municipio de Ocán, tenemos un verdadero compromiso, un compromiso de buscar a toda costa una sola cosa, generar resultados. Esa es la encomienda y esa es la exigencia que las más de 67.000 personas de Ocán han generado sobre el municipio. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar generar vínculos, fortalecer nuestro gobierno y buscar aliados que nos vengan a garantizar que esas acciones se puedan llevar a cabo. El día de hoy, agradezco mucho la presencia del cronista municipal, la figura del maestro Tobal, gracias maestro por su presencia, y de nuestros compañeros funcionarios municipales, porque el día de hoy, con esta firma, generamos ese verdadero compromiso de buscar una planeación, de buscar ejecutar esas acciones y en ese momento poder evaluar los resultados que estamos generando. Todos y cada uno de nosotros, ustedes nos representan como fenses, nos representan como jaliscienses, pero tienen ese valor agregado, que han generado un verdadero desarrollo, una verdadera impartición de conocimiento alrededor de cada uno de ustedes. y ese es un verdadero reconocimiento que quiero generar esta clave. El día de hoy, tenemos que ser de verdaderos divulgadores de lo que hacemos, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos conocido y de lo que podemos apoyar a nuestras futuras generaciones. Por tal motivo, yo les pido que tengan esa confianza con el gobierno de Ojalá, con nosotros como representantes, de que primero que nada, velaremos a toda cosa que las acciones que se realicen tengan un verdadero impacto, que no tiene nada más en el criterio, que no nada más puede reír, que se puedan llevar al territorio, al territorio donde la ciudadanía tiene que ser conocedora del gran trabajo que todos y cada uno de ustedes están realizando. Nuestro principal compromiso, como ya me dice la Rosa, es generar ese compromiso. Todo nuestro apoyo para la benemérita sociedad de geografía y estadística del estado de Jalisco, capítulo que no está azul en especial. generamos ese compromiso y pedirles que nos abran aún más esas cuerdas, que nos abran aún más esas mentes, que nos abran aún más esos corazones para que nuestros funcionarios puedan trabajar a un lado de ustedes. Tenemos que conocer y tenemos que captar ese conocimiento que ustedes quieren y que eso nos ayude a ser, primero que nada, buenos ciudadanos. ¿Qué es lo que dice la gente? Buenos ciudadanos. Y a partir de ahí, poder ser un buen funcionario y por ende, con un funcionario. Yo celebro de al hermano esta declaración, soy el principal impulsor para que este tipo de acciones tengan relevancia. Porque los protocolos son muy buenos. Los protocolos son muy buenos, pero tenemos que ir más allá. Buscar una verdadera diferenciación. Somos lo que hacemos y no lo que decimos. ¿Qué tenemos que hacer? Una verdadera agenda de que le damos una planeación, una ejecución y una evaluación de cada uno de los temas que ustedes son líderes, son capaces, son profesionales y que van a ayudar a las familias de la ciudad. que es nuestro principal compromiso. Yo agradezco mucho esta legislación en nombre de los adultenses y a nombre de mis compañeros personales y municipales. y les agradezco de alto mar esta oportunidad que me ayuda de trabajar juntos para construir uno grande. Muchas gracias. A continuación, solicito al licenciado San Muello con la luna Cortés hacer uso de robots para expresarnos su desastre. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente. Primero, agradecer a Argentina. Hoy, nos sentimos verdaderamente en casa, con todos los amigos. Si tú en algún lugar, se puede confirmar con las autoridades que nos acompañan todos los amigos. Saludos muy bien, felicidad. y a todos los compañeros que nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Celso, compañeros del capítulo. Pues decir, el señor presidente que en nuestra institución desde 1823 sigue cumpliendo con el objetivo con el cual fue creada por un colectivo de España. ese injusto el presidente no solamente él, sino el médico que sabía que tenía que poner al servicio del país que nacía las mejores mentes. Mentes que trabajaran en el edificio de una sola cosa, la construcción de un país. Por lo menos, hacerlo si no más justo, si con menos diferencias. Usted tiene aquí una plena de, atrevo a decirlo que es la palabra que quizás me quedo corto, de mentes, personajes, autoridades intelectuales, artísticas, culturales, que han desempeñado un gran pateado hacia una ronda para la región. Usted tiene una gran ventaja que es la sensibilidad. Y esa sensibilidad es lo que permite que los gobiernos puedan hacer que vivas. Discursos, como lo acaba de decirle usted, sin duda, vienen a sus niveles y por lo parte de un protocolo. Pero lo que se hace, los trabajos contenidos, el apoyo que se da, a lo que sabemos que sí viene, ciencia, arte, cultura, va a motivar para que hablamos de esta ciudad, que solamente huele, siempre a cultura, y que siempre lo recuerda, señor Lula de Agustín, y ahí es con esta pluma, que también ha puesto el rato más seguido hace algo, sobre estos personajes, que han construido la vida académica y cultural del lugar. Celebramos mucho esta fila, y sepa que encuentra nuestra benemérita institución, no solamente amigos, sino compañeros en este lugar, y sobre todo, que se ponen que está, de alguna manera, cercano a todos nosotros. Nuestra benemérita institución, se siente sumamente con la ciudad, y orgullosa, en esta medida de hoy, en cuanto a tan importante acto, que vamos a llevar, en que sea otra, considerada, una de las ciudades, que tiene mayor sensibilidad, por sus gobernantes. y esto, señor presidente, y la historia de la empresa del pueblo de México. La historia, que finalmente, es la que nos va, a juzgar, a dar a cuenta, que a qué nos están poniendo las bases, para que el clan, siga siendo una cuna, del arte, de la música, que por cierto, el festival, que se vive, cada año, que tiene mayor ego, y eso nos da mucho, mucho, satisfacción. A nombre de la Sociedad de Tecnografía Estadística del Estado de Jalisco, pues no nos queda más, que agradecerle, que nos haya recibido, y sepa que tiene, nosotros, y a los amigos, que nos hemos proponido. Gracias. Muchísimas gracias. De manera simbólica, que, tenemos entregarle, señor presidente, la, una parte de la promoción, eh, publicada, de los, socios, del Estado de América, una parte, de los socios, de los socios, de los socios, del doctor Rodrigo Ramos Ulliga, socio de lo que se acaba, con el carácter, y, entrego, esa vocación, de algunos, de los investigadores. Gracias. 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 Pues, es un gran honor, esta participación, que vamos a poder, de los estudiantes, de los socios, Gracias. En la próxima presentación, de las autoridades municipales, y de Universidad de América Social, de economía estadística y el gobierno municipal de Orgán de Nueva Rojalista que sea para mí de todos nuestros pueblos Gracias, gracias Gracias Gracias